Polvo de Brasil Hoy te vengo a enseñar los beneficios del polvo de Brasil Elimina la grasa Elimina peso Elimina flacidez Elimina ansiedad Regula el colesterol Reduce los triglicéridos Elimina el estreñimiento Y por último, elimina la colitis Modo de uso Tomar una porción de la cucharita medidora todas las noches antes de dormir Directamente el agua cae en seguida un vaso de agua natural Al recibir tu producto recibirás un folleto con las indicaciones y recomendaciones a seguir Mientras lo consumes Esto ha sido todo No olvides visitar nuestras redes sociales para estar al tanto de las promociones de cada mes